Bueno, quiero felicitar a Rodolfo Vilche por haber llegado ya a 100 programas de Desenlaces. Estoy muy contenta porque participé en una de las entrevistas durante la campaña de la Constituyente y bueno, todos los comentarios que me he escuchado siempre abundan en el ojo para el periodista porque dice que hay un periodista que sabe conducir la entrevista y sacar lo mejor del entrevistado. Así que yo estoy dentro de esas privilegiadas. Espero que en los próximos 500 programas que vas a hacer de ahora en adelante y más, que yo esté dentro de los próximos. Otra vez como invitada. Felicitamos a nuestro hermano Rodolfo Vilche por su programa número 100. Ese programa Desenlaces es un programa que al igual que este espacio muta para el diálogo, la concordia, el entendimiento y que subamos lo mejor de nosotros en favor de la Venezuela potencia que tenemos que construir y donde todos somos necesarios. Un abrazo, felicidades a la gente de TV, a la gente de Desenlaces y nuevamente felicidades a nuestro hermano Rodolfo Vilche y que ojalá nos podamos ver en el programa número 200. ¡Gracias!